A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Señoras y señores, escuchen esta canción y se llaman ¿Qué hora hay, qué hora hay, chicos? La hora de Somaili. ¿Qué hora hay, chicos? La hora de Somaili. Somaili, la hora de Somaili. ¿Dónde el diablo? Somaili Castro. Ay, Dios mío, ha llegado la hora más amena de este programa, claro que sí. Ha llegado el momento de que seamos uno, tú y yo, yo y tú. Un momento de penetrarnos, de comernos, de besarnos, de hacer lo rico y delicioso esta noche de lluvia aquí en Cultura Radio. Chicos, como siempre, vengo con una preguntita muy curiosa de todos ustedes aquí en cabina y de esos oyentes maravillosos que están en sintonía a través de Ritmo 96. Vengo con una preguntita porque yo me senté el día de ayer y yo dije, y pensé, me salió, me surgió esta pregunta y yo dije, me salió, me salió así como de mí. Y yo dije, yo necesito casarme porque ya yo no aguanto estar arreglando cosas en la casa. Me jarté, de verdad me jarté. Eso de que compré un bombillo y ponélo, no, ya me jarté. Necesito un esposo. Y yo dije, yo necesito casarme. Yo necesito que tú me llames y me digas, cariño mío, esa razón así loca, absurda que tú encuentres, por la que tú dices, yo me tengo que casar. 809-531-9650, la hora jamena de la radio dominicana, la hora de Somayla. Ella pregunta esa razón por la cual debería de casarte. Sí, ya, porque tú quieres ya, me jarté, de verdad. Buena. Hello. ¡Cultura Radio! ¿Lo que es? We, 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 we. Yo oye, mi terapia, loco. Hey, tú sabes por qué yo me quiero casar. ¿Por qué? Tú sabes. No, no, yo no sé. Yo no sé. Yo escucho ya de vino aquí todavía. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo, Miley, yo, Miley. Dale, yo, Miley. Sabe. Tú sabes. Yo, yo sé. Yo, Miley, tú sabes. Wow. Los buenos días. Ah. 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 Que le den los buenos días. Que le den los buenos días. Con mamá incluida. Eso es. La llamada incluida. Ah, ok. Buenas noches, mi gente. Ay, Dios mío. Bueno, además de lo obvio, para dejar de fregar, me tienes harto el maldito fregado ese. Mira ahí. Ese quiere casar para dejar de fregar. Oye. ¿Eh? ¿Tan fácil que pagarle una gente? 8-0-9-5-3-1-9-6-50. Razón eso, Miley. Esa razón por la que tú ya dices, me tengo que casar. Buena. Dime. Hola, chulos. Buenas noches. Hola, amor. Oye, yo necesito casarme porque no puedo salir a hacer el mantenimiento del carro, cambio de aceite y lavarlo para que el chico vaya y lo haga, ¿vale? Dale, qué pesado es eso. Tengo como tres semanas que no lavo el carro y es por vaca. De verdad. Pero fuiste al salón, ¿verdad? Mira lavar. Pero fuiste al salón, ¿verdad? Y duraste tres horas ahí. Yo tengo pelo bueno, yo me hago el pelo en mi casa. ¿Y cuántas horas duraste haciéndotelo? Yo, eh, Joan, eso no, no. No, no. No lo traigo a colación porque eso es algo que forma parte de la mujer. Ah, y lavar el carro no. No. No, porque anda en el botemóvil invisible anda. Tú sabes que yo, ahora que ya. Estoy cansada de echar gasolina. Sí. Ya estoy harta de echar gasolina. O sea, no quiero echar yo gasolina de mi dinero. Siento que no quiero. O sea, tú quieres echar gasolina, Sabalí. Yo estoy harta de echar gasolina. O sea, tú quieres un esposo que vaya y te mantenga el tanque lleno. Todos los lunes de ese vehículo, mira, ese tanque lleno. Para eso no te tienes que casar. Los dos. Buena. Dime. Oye, y eso que la morena se oye que es muño malo. Mira, tú sabes por qué yo quiero casarme. Porque mi mamá se mete a mi cuarto, me bota ropa que no debería botarme, que me gustan a mí, me cambia cosas que yo no encuentro y, o sea, gobierna mi vida. Ah, mi amor. Bueno, las mujeres hacemos eso. Es verdad, cuando yo vivía con mi mamá, ella recogía a Bani y la botaba y yo no sabía. Estoy incomoda. Mami, bota un título. Ya lo has evitado. De una tierra. ¿Qué? Y tuvieron que sacar, pero un dinero para sacar nuevamente eso. Sí, es un proceso del diablo. Es un proceso del diablo. Dios mío. Para que tú sepas. ¿Aló? Buenas. Adoni. Adoni. Ah. En primer lugar, como dijo Joan anoche, como todo el mundo me conoce, es Sorabel, por si acaso. Ajá. Y yo me dejo secar el cabello al aire y me lo estilizo yo porque yo quiero, pero si no, yo me lo dejo secar al aire. Ok, pero ¿cuántas horas que dura? Y al señor anterior. ¿Eh? ¿Cuántas horas que dura en eso? En secarse el pelo al aire. En todo, en todo. Él se seca cuando él quiera. Él se seca cuando él quiera. Tú no sabes qué tiempo dura el secarse un cabello al aire. Una hora, dos. Como tu carro cuando se lava. Zora. ¿Esa es Zora? Zora. Ya tomé una decisión, mi amor. Gracias. Ay, te amo, mi vida. Pero que tú digas eso, no importa. Gracias, Sorabel. La llamé con la mente porque estaba pensando hace como cinco minutos que va aquí. Sorabel no ha llamado. ¡Aló! Dime. Oye, una de las razones por las cuales quiero casarme. Es que a veces yo dejo un jugo en la nevera, lo veo por la mitad, dejo un pedazo de queso y cuando veo, nada más le encuentro una mordida y digo, oye, diablo, ¿y qué? ¿Y en la nevera hay un espíritu o qué? Míralo ahí. Mira, mira, yo quisiera... Gracias. De verdad. La mayoría de las veces la gente se quiere casar por eso porque no respetan. ¿Qué? ¿Y qué no se piensa que te van a respetar? La mujer no le da mordisco, se lo come completo. No, 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 pero por ejemplo, en mi casa, mi mujer y yo tenemos gustos diferentes. Yo lo que pongo ahí, amanece, se pudre. Mira, mira, que los gustos tuyos, yo ando fuerte. Está bien. Ahora, los gustos de mi familia son iguales porque si yo le ponía la nevera se lo comía. Huevo con lechuga. Huevo con lechuga. Ah, sí. Dime, Jamie. Dime, Jamie. Dime, Jamie. Tú sabes que yo hay veces que me levanto de madrugada. Ajá. Tú sabes, así como digo, wow. Y será como un peso encima de mí. Porque tú sabes que el hombre como que pesa mucho y te aplaza. Sí, verdad. Y dice, hace falta algo. Pero luego tengo que estar lavando. Se me pasa. Se me pasa. Tengo que vivir una vida en pareja, ¿verdad? Aló, dime. Güey. Güey. Hola, hola. Oye. Casano. Oye lo que hay. Yo te voy a mantener el vehículo. Yo me encargo de eso. Bien. Yo tengo una trabajadora que se va a encargar de los regueros, el cocinado. Ahora, tú y yo de una vez, preñación, porque no tengo hijos. ¿Por eso que no te casas? Entonces, todos los días, tú y yo vamos a... Preñación. Somaly, preñación de una vez. Wow. Yo como que... No, pero Somaly no era mujer para preñar. ¿Cómo que no era mujer para embarazar? No, para preñar de una vez no. Hay hombres que ven una tímida y dicen que cualquiera la preña para dañarla, loco. Y los hombres somos malos. Los hombres somos malos. Los hombres somos malos. A ti te quieren preñar para dañarte. Para dañarme, pero es que yo voy a poner más buena. Sí, verdad. No. Mi amor. Tú no sabes. No, Lili. Tú no sabes. Mami se me ha tenido. Mami. Mira, tu mamá. No, tenemos la misma genética. Sí, 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 tu mamá. Bueno, Somaly, yo te digo que... Tiene herencia. Somaly tiene herencia. No confíen en la hormona de una embarazada. Sobolátil, sobolátil. Sí, solo digo. 809-531-9650. Estamos en la hora de Somaly. Llámanos al 809-531-9650. ¿Qué hablamos? Esa razón por la cual tú dices, yo me tengo que casar. Yo tengo una, yo tengo una. Dale, dale. Cuando me levantes, que el café esté listo ya. Ah, yo también. Sí, de verdad. No, 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 no. Yo no puedo. Dice, yo ponerme a poner el café. ¿Qué razón? Tú te pagas con una persona como yo, porque yo estoy pensando lo mismo que ella. ¿Quién se va a parar al final? Y yo, no, no, no. Yo no quiero ese café. Tú tampoco y quieres que esté hecho. ¿Quién lo va a hacer? No sé, pero una gente que lo haga. Yo pensaba que compré una máquina para salir de eso. Pero... ¿Sabes más malo que mía? No, no, porque hay uno que son de packets. Que tú puedas... Y ya. Tiene que existir una máquina... Una cafetera. Es que necesito eso. Yo la programo. Yo pre... Exacto. Yo pongo mi greca. Y yo prendo la etufa. Y desde mi teléfono, ahí, pues, prendo la etufa. Y que me avise, ya el café está listo. Ay, pero no, greca. Buena. Y te lo llevo a la cama. Excelente. Somaly, mi amor, yo te lo cuelo. Yo te lo cuelo. Dame, amores. Somaly, pero tú estás sola porque quieres. Yo le he dicho a ella. Eso es verdad. Y ella le dijo ayer, le decía, tiene altas expectativas. Tiene que bajar un dos. Buena. Sí, Somaly. Hola, borra. Hola. Buenas. Buenas. Yo me quiero casar porque las mujeres son extremadamente inteligentes. Son geniales, son bellísimas. Tienen un cerebro, pero tienen un solo cerebro. Y no siempre lo tienen la misma. Entonces, a veces tienen ideas geniales. Y muchísimas veces te hacen reír por la porquería que dicen. Es cierto. Y yo me quiero reír todos los días, viviendo solo, ¿entiendes? Ya por eso, bruta. Ya llegó el que habla en 0.5. Hola, Luis, Luis. Ese es Luis, Luis. Hola, Beatriz. Ese es Luis, Luis. Sí, Luis, Luis. Luis, Luis, pero ustedes se ríen de las cosas que decimos. Nosotros no nos reímos de las cosas que ustedes hacen. Hay veces que uno cuestiona. Dice, no, pero el hombre seguro que tiene un cerebro. Claro, estamos en kinder. Bueno. No creo, no creo. Dime. Oye, Joan, tú sabes que cuando, por ejemplo, uno se casa, si tú vives bajo una casa con tu mujer y ustedes no quieren limpiarse, diga, ustedes no limpian. Pero en la casa, entonces, aquí te dicen, fulano, mira, pasame una cubeta de agua. Tienes que echarle agua a esa pared. Y a veces cuando tú estás quillado y vaina, a veces se tira una flatulencia y te echan la culpa a ti. Esa vaina se quilla. ¿En el matrimonio tú dices? Él lo está viviendo. No, 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 o sea, en la casa. Ah, en la casa. Yo lo estoy viviendo. Ah, no, no. En el matrimonio te debo decir que es heavy porque te puede tirar tu flatulencia normal. Él lo está viviendo, de verdad. Qué asco. Y a nadie le importa. Wow. Pero eso es normal. Demasiado. Sí, a mí eso es normal. Cuando tú duermas con un hombre que de noche él tira flatulencia durmiendo, tú lo vas a perder. Eso no. A mí me dijeron una verdad los otros. A mí me dijeron, ah, no, porque yo lo conté a la historia, que yo solté un viento en un sueño y estuve consciente, ¿verdad? Después me jalaron a capítulo y me dijeron, no, mi amor, discúlpame. Yo digo, coño, porque yo no soy así, ¿verdad? Yo evito eso. Pero esa noche se soltaron los fíinteres, está bien. Después ella me hizo un reality check. Ella me dijo que yo lo hago regularmente, pero que ella me perdona porque yo estoy durmiendo. Sí, bueno. Pero que si estuviese consciente y lo hiciera como de maldad, chocara. Por eso te digo, cuando te cases, vas a tener que aguantarte esa vaina. Qué apobre. 8-0-9-5-3-1-9-6-50. Adonis. Joan. Tú no has dicho nada de casarte. Habla. Tengo otra, tengo otra. Tengo varias. Yo quisiera casarme. Dale, Joan. Adelante. Es que, honestamente, voy a hablar en serio. Ahora, voy a hablar en serio. La mayoría de las razones por las cuales todos aquí han dicho que quieren casarse son cosas que yo hago sin, o sea, como que no espero que nadie me las haga. Yo lavo mi ropa yo. Yo si tengo hambre, me cocino yo. Yo llevo mi carro a hacerle su mantenimiento. O sea, es como que yo quisiera casarme. Para que te amen. Para que te afeiten la cabeza. La cabeza. Sí, para que te hagan tu corte y tu vaina, ¿no? Tu cerquillo. Tu cerquillo. Me gustaría, tú sabes, sí, que me despilen la espalda. La espalda, sí, mucha espalda. A ver, si con la que yo me quiero casar tiene marido. Está casada. No, pues no. No, no te puede casar. No, no te puede casar. Puede ser la mujer para ti, porque Dios no te manda una persona casada. No. No. Ah, ok. Tú buscas el sufrimiento. Por papeles, entonces. Mira, tú cuando dejes ese camino, tienes que durar cinco años soltero. Sí, para limpiarte. Limpiarte bien, progresar la vida. O sea, subir bien y después hablamos. Oye, ¿qué te voy a decir? Yo necesito un marido para discutir con él de comida. Y claro, para decirle, mira, ay, no, yo quiero comer pizza. Me diga, no, yo quiero comer sushi. Y yo, no hay problema. Un pisuchi. Un pisuchi. No hay problema. Una opción, mi tapiz. Vamos, claro. Vamos a buscar la opción. Pues no discutir, mi amor. Tú quieres llegar todos los días a un acuerdo con una persona, ¿será? No discutir, porque primero tienes que discutir, porque yo quiero. ¿Y por qué tú quieres eso? Tú sabes que eso no es saludable. Ah, hola, pero tú te ves como que siendo esposa, tú eres como necia. ¿Como necia en qué sentido? Como piqui, como jodona. Ella me parece como aburrida, ¿ves? Sí, sí. Vela, vela, vela. Como retraída ella. Tú sabes, está casada contigo. Yo me imagino un día de eso que Somaeli amanece. ¿Tú sabes? Sí, Somaeli. Como en modo mute. En mute. Ese le llamamos. Modo mute. En modo mute. Cuando ella amanece en modo mute, es como incómodo. Levantaste con la gente y yo, buen día. Y ella, yo me lo imagino a Somaeli. Buen día, mi amor. Buen día. Y tú, normal, como esposo preocupado. Somaeli, ¿qué te pasa? Nada. Nada. Pero segura. ¿Quieres que te haga el café, Mo? Para hacer el café. Está bien. Es incómodo. Dios. Yo me quiero casar para eso, para yo hacer actos de servicio a mi mujer. Ay, mi amor, qué lindo. Como yo los hago, por ejemplo, a mí no me pensaría hacer el café. Yo me levanto tempranísimo. Yo pongo café, se lo llevo a la cama. Y me voy a trabajar. Para vos, se lo voy a trabajar. Se lo dejamos rebalos. Como debe de ser. Buenas, dime. Entendí. Oye, como yo me la paso siempre ocupado. Que me ayude con lo que hacer de la casa. Aunque ya eso yo tengo quien lo haga. Pero es complicado. Porque ¿qué beneficia a uno a uno que se hace, en verdad? Son pocas las cosas. Bueno, para siempre el lado, cuando se frío. Más o menos. Hay mucho beneficio. Un ejemplo de beneficio para un hombre casarse con una mujer. Que le buscamos la ropa que se van a poner. Ustedes ya tienen un problema menos en la mañana. Sí, es verdad. Nosotras agregamos problemas en nuestra vida. Sí, es verdad. Ella misma es la que te buscan la ropa. Me amoresta porque la mujer es que se agrega problemas. Gracias. Esa es la camisa que va, es el pantalón que va. Y hasta la media le buscamos. Y ella está en la plancha ahí mismo. Dime. Esa es la camisa y ella está en la plancha. Tú sabes planchar. Mentira, yo sé planchar. Lo que pasa es que yo creo que tú me digas eso. Para que tú planches. Hazlo. Dime. Kinder, es de Kinder que viene. Hello. Oye, estaban hablando ahorita del hombre. De que preña de que es la mujer de maldad. No, hay veces que la preña es nada más pa' apartarla. Pa' por si acaso. Pa' apartarla. Ya, ya, ya. Ponela crédito. Ponela crédito. Hay un motivo ahí que en caso de que tú me dejes cualquier vaina como quiera. Ahí va a estar muchacho. Pa' por si acaso. Pa' por si acaso. Cualquier vaina. Va a llegar a un día. Pa' un niño para siempre. Míralo ahí. ¿Tú estás viendo? No, es verdad. Una gente preña. Por si acaso tú me votas. No vamos a ver la vida entera. Uno dice alguito de un hombre. Ya están llorando. Pero oye lo que ellos dicen. Que la preñan por eso. A propósito que lo hacen. No es porque es la mujer de su vida que quiere hacer una familia con ella. No, no, no. No es por si acaso. También hay mujeres que preñan hombres o no. Yo no he visto. ¿Tú sabes lo que yo quiero decir? Que quedan preñadas sin avisar. No, no, no. Eso no pasa. Eso no pasa en la vida real. Y tu mierda me enganchó y no querían muchachos. Oye, ¿quién le va a decir que está amarrando a un hombre? Hay mujeres que se dejan preñar para amarrar. Habla con Drake que moja su... ¡Ah, Drake! Por lo menos, dime. Dique a Jonathan. Dique a Jonathan Peguero. Oye, dique a Jonathan Peguero. Yo no sé. ¿Tigre? Dique le quede preñado a Jonathan. A Jonathan Peguero. Dique porque quise. Dique porque quise. Dique Jonathan el hombre de mi vida. ¡A Drake! Yo lo voy a margar. En verdad hay mucha gente que queda preñado, mira. Sí, pero hay niveles, Joan. ¿Qué niveles? Si tú te... Imagínate, el diablo está... El Big Papi soltero. Te vio los ojos. Te hizo cotora. Te hizo una cortesía bonita. Un caballero. Y se metió contigo. Tú no lo vas a pensar en ningún momento. Y que... Tengo que darle preña al Big Papi. Ya pasó, oíte, ya pasó. Está bien, pero un ejemplo hipotético. No, no, no. Ella trabajó. ¿Eh? Va a defender. O sea, no había cinco por pagar. De hecho, más de ahí aguantó. Ella trabajó. Ella trabajó. Ella hizo el trabajo. Ponchaba, ponchaba todos los días. No, no, ella hizo su... No, 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 no permito. No lo es sueldo. Yo no sigo mucho eso, pero me di cuenta que la tipa... Sí, es persistente. Se portó, se portó como una dama. Es que no es fácil, bro. Es un trabajo. No, no, no. No, no, no. No, no, pero yo... Tú le acabas de preñar, Big Papi, Jamie. No, 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 yo no. Ese hombre es un hombre ocupado y ese hombre está... No, apartado. No, está en la época tranquila de su vida. No, él está apartado jamás, nunca. No, digo, si estuviese soltero, dije. Soltero. A Lebrón sí, de maldad. Mira, tú ves. Hola, te habla Lebrón Jane. Yo le mandé un DM, pero no lo ha visto. Dime. Ya, con tanto hombre aquí, bueno, en este país. Es que el caso es que ustedes mismos se lo empantan a uno. Ustedes... Con tanta exigencia que ustedes tienen y al final de la jornada, cuando tú dices, ok, ¿y qué recibo a tanta exigencia? Mira, tú sabes que yo, en verdad, en mi tiempo, mi madre se fue a Estados Unidos y yo quedé solo aquí. Y algunos hermanos míos mayores y dije, no, que esperamos una semana... ¿Eh? Ay, sí, sí, sorry. Te daba y dije, no, te doy una semana, ¿para qué me doy una típica? Pero el peso es que ellos no sabían que nuestra madre me enseñó a todo, la va a planchar a fregar y todo. Y ya yo estaba viviendo después una etapa de mi vida que estaba dando una madrata. Y... Exacto. Y digo, coño, para aquellos que se me dice, mierda, ¿sabes para qué bueno alguna vez para tú salir de la casa, de los gastos de la casa? Porque te lo... Te lo multan todo. Ya tú estás trabajando, ya tú ganas, ok, mira, pues usted tiene el teléfono y tiene la luz. No, pues ven acá, no. Por eso nomás lo quisiera yo casar. Bueno, es que te digo, cuando te casas hay más gastos. Porque si tú estás viviendo con alguien y tú nada más vas a pagar la luz y el teléfono, tú vas en coche... A menos que no paga la luz que yo pago ahí, tú no vas en coche. ¿Entendiendo? O sea, tú nada más paga la luz y el teléfono y no vas a hacer la compra. Es la compra... No, compra electrodomésticos. Es la compra de lo más caro. Eso es lo más caro. O sea, quitando la renta la compra del gato más caro. Claro. Mira, yo le mandé un mensaje a Ale, pero no me ha leído. Mándale de nuevo. No, porque ya es que tiene que aceptarlo, no lo ha aceptado. Hablando de super, por eso necesito casarme, Clara. Porque a mí me gusta ir al super, pero no me gusta arreglar la compra y no me gusta subirla tampoco. La subo obligado. Es verdad. Entonces, tú deberás contratar a alguien. Sí, porque... O sea, para marido. No, pero quizás para asistente, entonces. Ah, pues tú lo necesitas. Con un asistente. Yo necesito un asistente. Solo llaman chopo, no asistente. Chopo no. Chopo no. ¿Qué asistente? La asistente no es que te va a hacer la compra, Iván. Claro. Eso es en Hollywood nada más, que se ve en el película. Eso es lo que me ha enseñado J-Lo. Eso es en Hollywood. Eso es lo que me ha enseñado J-Lo. Que tiene dinero para pagarle cuarto a un guarematón así. Eso a Mayri también. Bueno, no sé, Mayri, también el tipo. El tipo cuando tú te casas puede pasar, pagarte un asistente. ¿Un asistente? Una asistente. No, 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 asistente. No, nunca hombre. Nunca mujer. Nunca hombre. No, nunca mujer. Una venezolana es para ayudar. Un hombre, un hombre, un hombre. Aunque tú creas que la más feíta, la menos gustosa. Sí, sí, es pequeña. No, no, no. Y el hombre te va a contratar un hombre, ¿verdad? Claro que sí. Un don. Claro. Don Josélo, don Josélo. Y don Josélo subiendo las compras. Sí, porque cuando el hombre pone que el chofer es la mujer, es un don viejo, retirado, que tiene como 15 hijos y 20 nietos. Nunca joven. Un chofer también necesito. Entonces, mi marido me... ¿Chofer también? Sí. Hombre, ¿y qué tú vas a hacer por la vida? ¿Cuál va a ser tu función? La única cosa que yo quiero hacer es dormir, comer y hacer el amor. Sí, porque usualmente... ¿Cómo? Cuando las mujeres te dicen eso que te dice Somal, usualmente hacer el amor es lo menos que se hace. No, pero ya te compró, ya la compró. Por eso es que hay tanto divorcio, bro, porque es que quiere un empleado, no un esposo. Sí. Pero él me puede... Pero que la mujer es empleada en el hogar. Es verdad. Tú haces de todo y tú estás pensando, tú hiciste todo ese don de servicio, todo ese don de servicio, ya va hasta abierta cuando tú vayas. Ay, no. Un utilite que quiere, no quiere un marido. No, jamás. Pero que la mujer también hace muchísimas cosas. Claro. Muchísimas cosas. Si realmente un hombre se libera. Porque cómo se mantiene la casa. Si un hombre las libera. Por lo cual, lo que yo llevo trabajando. De presión económica y de presión de actividades de la casa. Bueno, ¿ustedes estarían dispuestas de responder a sus avances sexuales su pareja? ¿Diariamente, a cualquier momento que él lo desee? Mi amor, si estoy en una reunión con mi presidente, quizás de la empresa, si tengo una reunión de mi empresa con mis empleados, tú sabes que es difícil, ¿verdad? Entonces, hay momentos donde serían... No, yo digo si tú estás en la casa. Ah, pero si estoy en la casa, mi amor, ahí se tiene... Saliendo y llegando. Por ejemplo, tú contratas a una trabajadora. Ajá. La trabajadora lava, limpia, cocina, plancha. Es la que más friega. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la función tuya, entonces? Trabajar. Cocinar, la mujer. Decir el menú. La trabajadora también cocina. Decir el menú. ¿Cuáles son todas las cosas que tú haces en la casa? Decir el menú. ¿Cómo van las cosas? Mira, mira, a don Adoni le gusta la yuca bien hervida. Porque las domésticas no piensan. Eres tú que le... No, ya no piensan. Hacer las cosas, no. No, 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 no. Escucha, escucha. En el hogar, ¿quién es que manda? La doña. Sí, sí, sí. Y ellas hacen es todo cuando tú las mandas. La guía, la doña. Exacto. No es que no piensan como personas que ellas en tu hogar no van a gobernar. O sea, no toman la iniciativa si no quieres tú que la guía. Exactamente. Tú eres la gerente de ella. Claro, esa es la función que Somaly quiere decir. Tú dices, bueno, mira, a las seis nos levantamos. A las seis tiene que estar el café listo. Ok. Exacto. Mira, al don le gusta su café con leche, a mí me gusta el café negro. Él desayuna jamoncito, jamón de pavo, su huevito. Yo estoy pavo, pero yo tuve todo el argumento con eso. Eso es lo que usted le lleva. Y a mí me da lo que me gusta. Tú gestiona la doña para que yo esté feliz. Yo soy gestora del bienestar de ese hogar, de mi marido y de mi familia. Bien. Lo veo bien. Usualmente es así que funciona. Es así. La gente, te voy a decir la verdad, la gente puede decir que no, ella no hace nada, no. Ella es la que coordina de que todo lo que tú quieras. Claro, claro. Amor, el mantenimiento para el carro, sí, a las cinco, sí, allá, si tú sabes. Tengo como una manager. Sí. No, míralo ahí, está bien. Está bien, me gusta. Te pueden casar, te pueden casar ustedes. No, no. Con ricos. Pues nada, acabó cultura por el día de hoy. Somalia, le manda un mensaje a todas esas mujeres, incluyendo a Jamie, que se quieren casar. Mira, cariño mío, la vida está un poquito como acelerada. Hay cosas complejas. O sea, ya nosotras, nosotros, no estamos aguantando. Nosotres. Nosotres. No estamos aguantando. Ay, ahora me escucho mejor. Ay. ¿Se te limpió los oídos? Sí. Tomáticamente. Wow. Señora, no estamos aguantando. Se corrió la cerina. No estamos aguantando. No estamos aguantando los debidos procesos. Ok. De este maravilloso mundo. Si usted no lo quiere aguantar, no lo aguante. Si usted no lo quiere aguantar. ¿Cuál es el maldito mensaje? Déjala, déjala fluir. Ah, fluye, fluye. Si usted no quiere aguantar, aguántelo. Si usted quiere casar, se case. Si usted no se quiere casar, no se case. La vida es una. Vívala. Disfrute. Yo me lo canso. Dale, Pacundo Cabral. Toma el libro con Dios que siempre deje en tu cemento. Si tú te quieres morir, muérete. Pero si no te quieres morir, no te mueras. Si estás triste, ya no estás triste. Ya no estás triste. Si tienes sed, bebe agua. Si quieres beber refresco, bebe refresco. Todas las opciones tú da. Ah, claro que sí. Es lo que te dé tu bendita gana. El punto es que seas feliz. Claro que sí. Pues vamos a terminar el programa del día de hoy. Nos vemos mañana por Ritmo 96. Iba a decir una pausa. ¿Tú crees que no te conocemos? No, el de en Jardín. Nos vemos mañana por Ritmo 96. Jueves de este BTE. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye. A partir.